¿Cómo fue la invitación del Ministerio de Ciencia y Tecnología? También hace sus años, pero por ahí, al estar dentro de una escuela que tiene la especialidad de programación, surge con más predisposición para participar. Entonces, bueno, esa invitación se la distribuía a todos los alumnos de la escuela de prueba y, bueno, acá están los chicos que decidieron participar. Muy bien, bueno, vamos a hablar con ellos para ver qué les parece, ¿de qué cursos son? Primer año. Primer año, bien. ¿Y tu nombre? Valentino Pasioni. ¿Cómo es esto de anotarse, participar? ¿Sabés de qué se trata? Y se trata de informática. A vos te gusta mucho, por eso ingresaste a esta escuela, me imagino, por la orientación. Sí. ¿Qué tienen que hacer para participar de una Olimpiada? Porque suena, el nombre Olimpiado suena como una cosa muy, muy grande. Bueno, ¿qué es esto de participar en una Olimpiada? ¿Qué te imaginas que es? Y seguramente cuando esté en la Olimpiada nos dan actividades y si las hacemos bien y ahí nos califican. Bien, buenísimo. ¿Ejercicios, actividades, cosas para crear ustedes? Eh, sí. Bien. ¿A vos te gusta mucho la informática? Sí. Bueno. ¿En tu caso, cómo es este? ¿Por qué te interesó participar? Eh, me interesó participar porque siempre me gustó aprender a programar. Ah, claro. Es programación esta etapa de la Olimpiada. Sí, es programación esta etapa. Bien. ¿Y vos hacías algo previamente a entrar a la escuela de prueba? O sea, ¿tu interés era que podías hacer cosas de programación? Sí, me gustaba, pero no había empezado con eso antes yo. Bien. ¿Y cómo es esto de participar? Una vez inscripto, ¿qué tienen que esperar ahora? ¿Que los vayan guiando con ejercicios, con algo? Sí, así nos mandan los ejercicios para que nosotros los resolvamos y enviarlos a la página web, digamos. ¿Esto es particular o lo tenés que hacer en grupo? Particular. Bien. ¿Tu nombre? Leandro Núñez. Bueno, también están las chicas acá acompañando, así que les vamos a preguntar cuál es la experiencia de haberse inscrito, el interés de participar. Más que todo porque, o sea, podemos aprender a hacer nuevas cosas, por ejemplo, aplicaciones y además por la informática. Claro, ¿la informática te gustaba de antes? Mucho no, pero sí. Bien, bien. Bueno, ¿y en tu caso? Mi nombre es Angeli Chiroque, yo me gusta la informática hace mucho y decidí entrar a esta escuela de prueba porque mi mamá me dijo que se trataba todo de tecnología y a mí me gusta aprender más, así que entré y me gustó mucho y se dio la oportunidad de participar en las Olimpiadas y aprendo más. Muy bien. Bueno, y también lo lindo de participar en Olimpiadas con esto, digamos que es algo muy diferente quizás a lo que otros chicos puedan estar viviendo en esta situación de escuela. Sí. Bueno, hay mucho por caminar, mucho por desarrollar. ¿Cómo es el proceso de participar de una Olimpiada? Bueno, en esta etapa, digamos, que ellos se inscribieron, tuvieron dos oportunidades para capacitarse. En realidad, la capacitación viene por fuera de la escuela. Han organizado, por un lado, cuando se inscribieron, la Universidad de La Matanza también organiza, digamos, mediante grupos de Zoom o Meet, digamos, los días sábados, dan la capacitación, digamos, le dan los ejercicios en un negocio de programación que es C++ y, bueno, le van dando algunas, que se lo hicieron un ahorcado, por ejemplo, en otro taller, hicieron el ahorcado, una sopa de letra, la talla naval, bueno, ejercicios así simples y que tienen que ir ellos resolviendo y, bueno, también tienen un, por Discord, también tienen un chat, digamos, donde pueden ir haciendo consultas y, bueno, y dentro del taller de, perdón, dentro del Ministerio de Ciencia y Tecnología también hicieron un taller para capacitarlos, digamos, para esta instancia zonal, porque son varias instancias, tenés la zonal, después provincial, si sale bien, digamos, si aprueban ese ejercicio, van a la provincial en septiembre, arranca el 5 de agosto, luego en septiembre la provincial y si siguen avanzando y van logrando cumplimentar los ejercicios, pasan a la nacional y, es más, esto continúa, digamos, de la nacional van a la latinoamericana, digamos, es internacional, digamos, las Olimpiadas de Informática son internacionales. ¿Y esto es para los primeros años? Para todos, o sea, hay nivel 1, que son los que ellos se anotan en nivel 1, que es primero, segundo y tercero, después nosotros en prueba tenemos hasta tercer año, o sea que todos entrarían en nivel 1, pero luego en el ciclo de especialización tienen nivel 2, que serían quinto y sexto, y nivel 3, séptimo año, o sea que estaría para todos los niveles del secundario, así que está pensado para eso, digamos. ¡Gracias!